¿Qué es la realidad venezolana? Nuestro amigo Federico Alves, de que le van a abrir juicio a Diosdado, de que el TSJ va a tomar una determinación porque agarraron un coronel que era del grupo de Diosdado, cayó preso con la cuestión esta del acto en Los Andes. Miren, esta revolución reposa sobre, es una revolución bicéfala, maduro, Diosdado. Aguas abajo, aguas abajo en el chavismo, el liderazgo lo tiene Diosdado. No tengan dudas de eso. El dirigente medio se identifica con el tipo y aguas arriba lo tiene Nicolás. El problema es que en la oposición, ni aguas abajo, ni aguas arriba, no tenemos liderazgo. O sea, no sigamos observando la paja en el ojo ajeno. Miremos la nuestra. O sea, la oposición perdió el rumbo, perdió el norte, perdió la fuerza por las contradicciones propias. Por algo se mantiene esta dictadura durante 23 años, señores. Miren, me pongo el caso de un municipio, el caso de, conozco, el municipio Lagunilla del Estado de Zulia. Allí está el alcalde Leonida González. Y Leonida González, fíjense que no voy a entrar a calificar gestiones. Políticamente, Leonida González sigue siendo el que despunta en ese municipio. ¿Dónde está la oposición en ese municipio? Entonces, por allí lanzan a la hija de Mervin Méndez. ¿Hasta cuándo? Por Dios, la hija de Mervin Méndez. O sea, ¿hasta cuándo los Méndez? O mi amigo Cheo Mosquera. Yo comía mucho en el restaurante de su papá cuando iba a Ojeda. ¿Quién más? Ah, bueno, Juan Carlos Velasco, el diputado protegido por Ramos Alud. Pero ese muchacho le han dado todas las oportunidades del mundo y nunca ha brillado. O sea, ¿qué les quiero yo decir con esto? En Lagunilla, Leonida González del Chavismo está por encima de los demás liderazgos. Esa es la realidad. Y así pasa en muchos municipios. Producto de la erosión, de la implosión. El problema es que la oposición hacia aguas internas está implosionada porque tiene 30 años sin cambiar, sin adelantar, sin avanzar. Hablaban. O sea, a mí me daba una risa, ¿no? Criticaban el hecho de que Chávez fuera varias veces presidente o candidato, qué sé yo. Pero no se dan cuenta que en la oposición pasa lo mismo, con una diferencia. No hay vocación de poder. La oposición perdió la vocación de poder en Venezuela. Porque si tuviera vocación de poder no hubiese pasado lo que ha pasado. No tuviéramos tres años con un gobierno de Internet. Lo único en lo único que se explaya es que él es reconocido por Estados Unidos. O sea, que él es reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Claro, ¿quién más va a reconocer Estados Unidos a la dictadura? No, no lo va a hacer. Claro que es reconocido por Estados Unidos. Pero la pregunta para Guaidó es, ¿es reconocido por los propios venezolanos? ¿Es reconocido? ¿Tiene liderazgo dentro de Venezuela? ¿Es capaz de levantar el pueblo? El venezolano está dispuesto y está comiendo ya, como dicen, hay hambre, necesidad, angustia, desesperación. Y entonces ahora es el Pacto de Salvación Nacional. Señor, dame paciencia. A veces no quisiera decir estas cosas, pero las tengo que decir. De verdad. Entonces ya el problema no es el chavismo. El chavismo es muy bueno en lo malo. El problema es la oposición, que es muy malo en lo bueno o es a propósito.